Cuando uno habla de poder caracterizar en un muñeco de tela cualquier tipo de persona o de personalidad, vamos a decir persona porque las personalidades son personas, al fin y al cabo, para esto está Uriel Valentín, que es de... su marca es Medio Descosido Art Dolls. ¿Sí? Medio Descosido Art de Arte Dolls de muñecos. Vos le pedís, por ejemplo, tu cara, la cara de Shakira, la cara de James Dean, de Tony Bennett. No sé, elijamos, volemos. Y lo tenés que ver Uriel Valentín, que es un artista con todas las letras, que es un especialista en muñecos de tela. Por eso estamos en contacto con Uriel. Gracias por atendernos, Uriel. Buenas tardes. Sebastián Shapiro es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Seba? Todo muy bien. Gracias por atenderme. ¿Cómo está Buenos Aires esta hora? Sí, está lindo. Hace bastante calor, no sé, creo que 25 grados, ya se viene el calor acá. Bueno, acá tenemos bastante nubleti el tema, pero tenemos 24 grados también, así que compartimos un poquito la temperatura. Vos sabés que estábamos chusmeando un poquitito la página de Medio Descosido, Muñecos Art Dolls. Sí. Pueden entrar a mediodescosidos.com.ar. Allí van a ver la galería de personas, de personajes y todo el talento de Uriel. De Uriel. Uriel, ¿cuándo comenzaste a recorrer este camino tan particular y casi único, te diría? Sí. Mirá, esto de los muñecos empezó en el 2002, más que nada el tema cuando fue el tema de la crisis. Sí. Acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina, ¿no? Que no estaba sin plata y, bueno, tenía que salir, era Navidad, la historia es medio así. Era Navidad y tenía que hacer regalos familiares, ¿no? O cosas, y no se me ocurría, bueno, no tenía plata, ese era más que el tema. Sí. Y se me ocurrió, bueno, hacer algo yo, regalar algo mío, y se me ocurrió el tema de un muñeco. Ajá. No, lo que hacía, la única maña que tenía con tela era coserme mi ropa, tipo, a los parches. Siempre, siempre te cosiste tu ropa, o sea que dentro de todo siempre tuviste el gusto de estar a gusto con lo que te cosés, con lo que ves, con lo que sentís en ese momento. Dijiste, ¿y por qué no regalarlo pero en miniatura? ¿Y estos regalos cómo fueron? ¿Con las caras de quién? No, al principio los primeros muñecos fueron personajes inventados, no, no era ninguna personalidad o famoso, se puede decir. Eran personajes inventados, así más o menos se empezó, y a través de estos regalos la gente empezó, bueno, estos familiares, a decirme por qué no los vendía, que era como un buen proyecto, ¿no? Y cuando empezaste a venderlo te tomó por sorpresa el beneplácito y la buena cara de la gente, che, qué bueno que está, y por qué no me hacés tal cosa, ahí empieza a surgir la máquina, ¿no? Sí, ahí empieza un poco, por qué no, los personalizados, diferentes personajes. ¿Cómo están constituidos los muñecos? ¿Son todos de tela, el cuerpo también, o tiene diferentes...? Estos son todos de tela, están rellenos con guata, tiene una estructura de alambre que hace posible que se puedan mover los brazos y las piernas, y poderlo ponerlo en la posición que uno, bueno, quiera, ¿no? Sí, sí. Y después la cara está pintado todo con acrílico, después están barnizados además, y algunos, bueno, llevan pelo, que es un material así que estoy usando, pero que es como una goma, pero bueno, esa es la elección de... Está bien, ¿todos tienen más o menos las mismas características en cuanto a peso, o es según también, obviamente, la... varía según la ropa y la indumentaria que lleve? Sí, varía, algunos son... en el tamaño no, porque en realidad todos miden casi lo mismo, 35 centímetros de altura, pero bueno, algunos piden que sea un poco más gordo, más flaco, esas cosas. O sea, gordos y flacos, de acuerdo quizás a un modelo que te puedan llegar a llevar, o quizás te dicen, mira, quiero que me hagas a, no sé, por decir, a Shakira, a Messi, quiero que hagas a Piazzolla, y por encargo con una foto ya basta. Claro. Tomá, esta es la foto de mi tía. Claro, se manda fotos de rostro, de frente, buena calidad, sería mejor, y también del vestuario, y si se quiera un accesorio, también se puede hacer. Acá dice que has hecho, por ejemplo, el muñeco de la muerte, ¿cómo es ese muñeco? El muñeco de la muerte. No, hay un muñeco que se llama la muerte, pero está basado en arte mexicano. Ah, ok. ¿Y cómo es? Es como esos muñecos mexicanos que son las calaveras, así, que está tocando la guitarra, un guitarro mexicano. ¿Y las repercusiones no solamente son nacionales, o también ya tuviste experiencia fuera del país? Sí, no me acuerdo bien si fue el 2010, 2009, tenemos la posibilidad de hacerle llegar a John Lennon, que es el hijo de John Lennon. Sí. Bueno, muñecos de él y de Yoko. Ah, ¿y qué onda? ¿Qué respuesta? Y bueno, respuesta que salió una nota en una revista de Nueva York, y bueno, después con eso salió una info acá en Rolling Stone, y no, sí, eso fue muy, muy groso. Sí, qué bueno. Che, ¿cuánto vale hacer un muñeco, más o menos? Mirá, varía el precio, ¿no? Tenés los personajes, ¿no? Comunes, que están divididos sectores, tenés deluxe. Bueno, te voy diciendo, hay algunos que están en 200, otros 250. ¿Pesos? Sí. Ok. Y bueno, después los personalizados, pero bueno. Claro, desde 200 pesos en adelante, según el trabajo que haya que hacer y la complejidad que te lleve. Claro, claro. Seguro. Así que, bueno, invitamos a la gente a meterse en medio de escocido.com.ar, así van a ver todo el arte de Uriel Valentín, que desarrolla todo su arte en pos de estos muñecos de tela de 30, 35 centímetros, perfectamente diseñados, vestidos, y para recordarlos por mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo el contacto, Uriel, te mando un abrazo muy grande y éxitos para lo que queda del año. Muchas gracias. Hasta luego, viejo. Hasta luego. Uriel Valentín, diseñador de medio de escocido, Art Dolls. Pueden entrar en medio de escocido.com.ar, una página muy divertida, muy colorida, y ahí van a encontrar absolutamente todas las cosas que hace con su arte Uriel Valentín. Uriel Valentín, diseñador de medio de escocido.com.ar, una página muy divertida, muy colorida, muy colorida, muy colorida, muy colorida, muy colorida, muy colorida.